2022 seguimos con más deportes temporada 16 al aire y un gusto presentar a la profe de Sarmento Padelindor profesora dicen que juega bien las crónicas dicen que juega bien es lo que me han comentado hay algunos allegados a el complejo que tiene su sede en la avenida en los gigantes 61 villacarlos paz virgina da diego cómo estás manuel corral de este lado todo bien bien manu vos todo bien tranquilo acá dicen que juego bien pero es mentira mentira sé más médico más a enseñar que a jugar si hace muchos años que juego si tuve mucho tiempo parada por una lesión pero retomamos este año con todo y bueno principalmente en el club sarmiento con el apoyo de juan y de franco que sin ellos no existiría la escuelita ni nada retomamos este año a full y hoy con una mano al corazón qué categoría es virgina dio cómo jugó ahora como categoría de pádel si enumerada y cuota más tercera demasiado bastante bastante bien permitido torneos este año fue uno solo que no no fue muy bien pero era el torneo después de 78 años que jugaba un torneo y así queda conforme porque jugamos muy bien con mis compañeras sacamos un buen resultado no deportivo pero sí en juego se juega en sarmiento no no en córdoba en club nivel para el nivel para los ponentes acá hay bueno si tenemos acá y varias chicas que también juegan al padre hay un grupito muy lindo que se hizo como unos resultados a adriana manrique de las promotoras del padre de villa carlos paz que también obtuvo grandes resultados a nivel provincial a nivel todo lo que es regional ha sacado un resultado con romy domina soledad vencita exactamente decilia cano agustina cava jime camaño jime y agus que jugaron en el nacional también si después hay chicas también de gran nivel que por ahí no están en competencia que también son de misma categoría que que es Luli Ingaramo y Emilia que no recuerdo el apellido que bueno que recién también están retomando la competencia pero como somos pocas se complican ese en ese punto competir Virginia en todo momento recién lo charlamos fuera del micrófono te han abierto las puertas los jefes los propietarios de sarmiento eso está bueno que te brinden confianza sí la verdad que sí siempre apoyaron apoyaron la idea les gustó desde el principio y la verdad que la escuelita esperábamos que sea un éxito con 10 nenes y hoy en día tenemos 40 nenes que asisten a la escuelita todos los sábados a veces son más es un muy buen número sí y más acá que a nivel país también que no se está dando tanto apoyo a lo que es los menores y bueno está bueno eso el apoyo ver la gente que ha vuelto mucha gente a jugar al pádel está muy bueno tenemos un muy buen resultado más allá de la escuelita tenemos un muy buen producto que me refiero a que yo enseño pádel a través de aplicado a los nenes sí para que se diviertan es que van a jugar a competir la recreación es importantísima en la etapa de formación exactamente porque los nenes imagínate de 4, 5, 10 años no te van a decir me gusta o no me gusta el pádel ellos se divierten o no se divierten y si no se divierten si te van a decir no me gusta el pádel pero es porque no está bien aplicado para la edad de ellos entonces nosotros nos dedicamos más a eso a que a través de juegos si minicompetencias por ahí con los que están más avanzados pero para de todas las edades y que vayan aprendiendo y se vayan integrando también a lo que es el mundo del pádel con tonterías y control de la pelota hacen todo más adaptado a ellos con juegos que ellos sí están acostumbrados a jugar pero con paleta y pelota Vir el pádel es un deporte que volvió para quedarse porque viene en auge esperemos que sí yo creo que hizo un boom a nivel mundial en lo que fue pos pandemia el pádel fue uno de los primeros deportes que se habilitó en todo el mundo y eso fue lo que impulsó este retomar y creo calculo que esta vez viene mucho más fuerte que en la época de los 90 si bien yo empecé a jugar en los 2000 donde no había casi 2006 2005 no recuerdo exacto el año había muy poco ahora es totalmente distinto ahora todo el mundo que conocemos ha jugado el pádel pos pandemia Yo calculo y espero que sí porque al país en general le hace falta más pádel y aquí en Carlos Paz como lo ves a nivel porque sos formadora de talentos bien en Carlos Paz tenemos mucha gente que ha empezado ahora si no tenemos tanta familia de pádel por así decirlo de años tenemos muy poca gente que lleva muchos años por suerte bueno y es algo bueno también no porque el pádel lo que tiene es eso que toda la persona puede progresar y siempre vas a jugar con gente de tu nivel como está categorizado es lo que impulsa a todos a seguir a querer progresar porque siempre tenés un peldaño más para subir no es que siempre vas a jugar y vas a perder qué por ahí pasa con otros deportes o vas a jugar al fútbol no está categorizado o sea tenés la A la B la C pero no es en niveles acá es por nivel de juego y eso es lo bueno y lo que el chip que se les implanta a todos los nuevos jugadores y lo que le dan las ganas de seguir en cierto momento tenés que ser también un estilo psicopedagoga psicólogo y todo por lo que viven hoy los chicos en sus hogares sí sí más a esa edad los nenes necesitan que les prestes atención en cualquier cosa que te quieran comunicar para ellos capaz que es una tontería como decir hoy me voy a la casa de mi prima pero necesitan que los escuchen sí sí eso se nota mucho tengo nenes también adolescentes que se expresan a través del deporte sí a veces cuando están enojados uno se da cuenta o están frustrados van a entrenar de otra manera eso se nota mucho y les hace muy bien hacer deporte así sea pádel o sea cualquier otro deporte desde las edades de formación los nenes necesitan hacer algún deporte considero yo no obviamente virginia cómo surge la posibilidad de la escuela de verano sabiendo que tenés una buena cantidad de chicos 40 en total hay que darle continuidad y hacer una linda un lindo campo después de verano más que nada es para que tengo muchos nenes que como nosotros arrancamos en septiembre la escuelita lleva poco tiempo de escuelita no llevamos tres meses y están muy enganchados muy entusiasmados tienen un buen progreso les gusta el padre les gusta lo que hacemos y los padres sienten eso también en los nenes no que están disfrutando de lo que hacen que eso debe ser lo más valioso y en base a eso no sabíamos hacer un parate o no hacer un parate después pensamos en continuar con la escuelita pero los días sábados ahora los nenes es como que van a disfrutar con su familia porque la familia trabaja de lunes a viernes el sábado medio se complica entonces decíamos pasarla un día por semana y bueno en base a eso salió la idea de la escuelita de todos los días de hacer también un apoyo para la familia en reemplazo de a lo mejor un colegio o una guardería no cumplimos la misma función pero es un apoyo también para la familia y una continuidad para los nenes que inician en el deporte ahí salió la idea de la escuelita qué le brindas a los papis a ver para que se quieran anotar y lleven a sus hijos de 3 a 12 años a salviendo nosotros estamos en el club bueno hemos adaptado el club para las necesidades de lo que va a ser este campus tanto a privacidad como protección y seguridad de los niños si vamos no no contamos con una piscina porque cuestiones de espacio físico pero incorporamos un inflable acuático si como para que ellos tengan una actividad refrescante divertida algo diferente además de pádel que van a estar ejerciendo todos los días vamos a jugar el tiempo que ellos consideren necesario la idea es hacer una horita mínimo van a estar obviamente como venimos trabajando separados por edades y niveles y vamos a hacer también diferentes talleres y talleres de arte de cocina tengo gente al lado mío que por suerte tiene talento en muchas cosas y vamos a ayudarnos entre todos tenemos una pastelera una profe de inglés tengo también mi primo que siempre me da una mano que él hace pádel también y bueno iván parodi también es de san nicolás como yo estamos acá está sentado si él está hace menos que yo pero sí y bueno principalmente brindarle eso también estamos la propuesta incluye todos los meses reunirnos tanto padres como niños para hacer una especie de cierre de mes y con un campamento de verano ahí mismo en las instalaciones del club hacer algún algo a la parrilla algo que todos se sumen y compartir también un momento familiar nosotros vamos a estar todos los días de 10 a 14 horas a partir del 20 creo que si no me equivoco de diciembre que es lunes hasta el último día de febrero tenían dos meses y dos meses y medio aproximadamente casi tres después bueno retomaremos con la escuelita una vez que empiece el ciclo lectivo de los niños y expectativas personales que trazas sabiendo que por ahí esto es no sé si lo habéis hecho antes es romper bien no es la primera vez que lo hago no es lo mismo una escuela que no exacto mira personalmente tengo agradezco y tengo mucho apoyo de los padres de los nenes que nos acompañan siempre los sábados personalmente con que los nenes continúan ese es mi único aspecto como decirlo mi objetivo principal creo que el 99 por ciento de los nenes que empezaron la escuelita no la han dejado exacto si hay de si hay uno solo creo dos como máximo que no han continuado entonces ese es mi objetivo principal que los nenes se enamoren del padre y en base a eso continúen conmigo o de la mano del profe que sea no porque recomiendas el padre como deporte que te da parte de valores y respeto bueno el padre es un deporte que como te decía hoy uno puede estar en constante crecimiento tanto sea físico como psicológico vos ves el padre y decís es un deporte más pero el padre es uno de los deportes que para mí más se asemeja al ajedrez por ejemplo es muy mental muy estadística muy muy preciso inclusive hace muchos años no te sabría decir el año ni nada el padre se había puesto como una especie de pro de en españa donde es el la sede mundial del padre por así decirlo y lo mundial sí sí bueno por ahí donde está el vuelvo al tour todo y lo tuvieron que eliminar porque es el deporte que más se maneja con con estadísticas probabilidades geometría parece una tontería pero en eso se basa también el padre los que se quieren sumar redes sociales damos a un número de contacto si podemos dar mi teléfono de contacto o las redes sociales de para el sarmiento indoor que es instagram en mi número de contacto es 354 13 874 18 y ahí les puedo mandar la información cualquier duda que surja se pueden contactar conmigo consulta también consulta lo que necesiten saber alguna duda que le haya quedado también tenemos planes para familias sí porque estamos en argentina hay que buscar el auto formociones especiales de hermanos y demás exactamente si tenemos un costo de inscripción que es para todos iguales porque es más que nada para cubrir el gasto que cada chico tenga su remerita todos los días van a tener a disposición agua potable o sea agua mineral si además de un snack diario con el costo de la inscripción cubrimos eso nada más es para cubrir eso brinda brindadas y brinda también el complejo excelente instalación sí sí la verdad que canchas primer nivel linda y sintético sí estacionamiento vestuario es más vamos a incorporar tenemos incorporado ya lo que es el servicio de comida para los nenes vamos a tener un menú diario porque después tiene la opción de llevarse la vianda tenemos horno eléctrico microondas un menú súper económico para los nenes que los padres por ahí les más fácil darle el dinero que prepararle algo o alguna viandita también tenemos el apoyo de la cantina del club del club sarmiento que ellos también están a disposición nuestra todos los días ya hemos hablado con ellos y van a estar funcionando durante todo el verano también dándole una mano por así decirlo con ellos cómo hacer para que el niño se mantenga activo y no se aburra porque para ir te pasa seguramente no si 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 pasa poco por suerte lo que yo hago es por ahí no trabajar con grupos tan grandes y si bien te dije tengo 40 nenes repartidos de los tres turnos que tenemos trato de inclusive en cada grupo separarlos de menos cantidad para seguir trabajando con ellos y que no se dispersen más en la edad temprana que ellos tienen que se mantengan siempre activos siempre en actividad con algún juego que los involucre generalmente a todos para que no se pierdan y no se distraigan ni me digan estoy aburrido bien voy a abrir y te voy preguntando si algún requisito para anotarse en especial o nada en particular simplemente pueden pasar por el club a retirar una planillita de inscripción que es donde le pedimos los datos personales de los niños si tienen algún problemita de salud o algo en particular y después nada más que eso completa en la planillita y estamos bien agradecer a toda la gente está bien el licenciado quiropráctico eduardo testa usted lo conoce no no lo conoce no lo conoce buen tipo lampa de lindos lampa de lindos ahí cerca de sarmiento si 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 voy a jugar a lampa ahí está es uno de los propietarios en serio ah mira si suelo ir al lampa le mandamos saludos a lindos creo que ahora se viene el torneo si primeros 10 de diciembre y sarmiento 10 11 y 12 exactamente 10 11 y 12 queda lugar solamente en la categoría sexta a todos los que se quieran anotar ah forma parte de la organización también si si vamos a organizarlo con el club con el club exactamente no no lo organiza pichi trocero exacto el famoso pichi piti o agustín como prefieran yo le digo bro pero bueno el otro chico que está ahí es carly y yo vamos a estar organizándolo esta vez nosotros también gracias a juan y a franco que que lo hacen en apoyo a nosotros tres también de la confianza que nos dan quinta sexta octava quinta sexta séptima y octava son cuatro categorías séptima sí séptima tienen cupo de 21 parejas y el resto un poquito menos porque se completó primero séptima y octava está bueno para los principiantes exactamente también tenemos chicas de sexta y séptima que van a jugar en octava caballeros que se atreven una pareja mixta o una pareja mixta y una pareja de dos chicas no recuerdo ahora exactamente quién pero sí se animan a los varones exactamente inclusivo me parece bien ayer hice una nota de una escuela de fútbol de los pumas de gabriel bassini y había tres chicos y ya había una niña jugando sí hay muchas ahora hay varias escuelitas donde también incorporan las chicas nosotros es igual para los nenes y para las nenas nuestra escuelita es distinto por el padre la otros deportes que están más categorizados de entre comillas nenas o nenes no el padre en eso es como más inclusivo que también está bueno y que también es por eso que tiene tantas repercusiones para esta época fin de mes de febrero 2022 con qué te vas a conformar con que los nenes quieran continuar en la escuelita todo el año que como te digo el objetivo principal es ese que sigan amando el pádel que les guste el pádel que pidan a papá no hay una paleta o ese tipo de cosas que ya está pasando y es lo que te llena que te digan el profe vamos a jugar o porque por ahí como yo suelo estar en la cancha también los veo no los padres de la mayoría juegan al padre y cuando yo estoy ahí me invitan a jugar y esas cosas la verdad que te llenan virginia que tan importante es el apoyo de la familia en todo lo que haces y obviamente 100% siempre mi familia me apoyó en todo lo que hice esta vez principalmente mi hermano que fue el que me dio el envión que necesitaba este año está cerca de emocionarse por algo en particular si es que se puede contar sí sí este año falleció mi papá y mi hermano fue el que me apoyó el sotén importantísimo de tu hermano tengo otros hermanos también que no me van a escuchar así que no importa pero el que en su momento se acercó fue el que lo nombramos si si Luciano se llama igual están en San Nicolás la mayoría de mi familia está en San Nicolás solamente acá estamos mi mamá y mi hermana y yo el resto están en San Nicolás y llegas acá por laburo por nuevas experiencias un poco de todo en realidad por nuevas experiencias vine de vacaciones y así surgió mi hermana si estaba instalada acá y le dije bueno si consigo un trabajo en una semana yo me vine una semana me quedo y en esa semana se ve que me tenía que quedar porque conseguimos un trabajo y ahí arranqué me gusta Carlos Paz sí sí por ahora te quedas por ahora me quedo hasta que me vaya del país sí creo que sí que todos pensamos que todos pensamos lo mismo pero por ahora estoy acá y no sí como el lugar ese es otra cosa es otro mundo todavía si bien bueno esta semana ha sido difícil en cuanto a seguridad y bueno pero se puede caminar tranquilo todavía se puede caminar creo que en Buenos Aires no 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 para nada el año que yo me vine a San Nicolás estaba muy difícil así que bueno nada es otra vida completamente Virginia agradecerte no gracias a vos por la confianza para pautar con nosotros y por supuesto por el apoyo y condición le vamos a dar mucha manija a la escuela de verano de Sarmiento Padrín bueno gracias Manuel y dejame agradecerle bueno como lo dije hoy principalmente a Juan Cava y a Franco Revelo exactamente que son los que confiaron en mí en el proyecto tanto de la escuelita como ahora del campus y los que me brindan las instalaciones y el apoyo 100% tipo no lo conozco tanto pero si a mi amigo Fachita Cava perfil bajo con todo lo que tiene me parece sensacional si la verdad es que son dos que pasa tranquilamente podría ser de otro planeta no pasa en Carlos Paz exactamente pero no nada que ver todo lo contrario exacto ambos dos un 10 como personas como jefe un apoyo increíble me parece hay poca gente y más así en Carlos Paz algo más por destacar Virginia no nada mandarle saludos a mis compañeros de trabajo a Pichi Piti y Agustín Agustín Trocero el asistente atlético de Carlos Paz exactamente y bueno y Carly que son también muy la verdad que un grupo humano lo que tiene de Sarmiento es eso un grupo humano excelente que se destaca por ahí de otros lados que siempre lleno si lo voy a decir ayer fui el martes a hacer nota nosotros estábamos haciendo un programa de Club Sarmiento en el canal fui a hacer nota el martes turnos llenos fui anoche turnos llenos la gente comiendo disfrutando afuera si 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 por suerte la gente nos elige también y nos apoya que es también lo que aspiramos nosotros como club y como empleados de club o como dueños de club porque la verdad que los chicos también te hacen sentir parte de bien no le molesto más porque se tienen que ir para allá ahora tengo que volver al club exactamente se quedó allá Pisti si se quedó ahí uno de los chicos cubriéndome bien perfecto Virginia mil gracias no gracias a vos Manu Virginia Da Diego pasó por Impacto Deportivo nosotros v imagínense we